La dirección de esta unidad académica de enfermería en conjunto con nuestro señor rector y su equipo de trabajo sabíamos que uno de los compromisos más apremiantes pues era precisamente este el mantener la acreditación de nuestros programas de licenciatura o obtener en caso contrario la acreditación de dichos programas para el caso de la licenciatura en enfermería pues bueno es el segundo proceso de reacreditación sabemos que los indicadores se elevan y pues eso genera más estrés aún así pues bueno aquí estamos y estamos aquí porque estamos comprometidos con la calidad una calidad que debemos demostrar desde la cabeza, desde lo que es rectoría hasta las actividades más simples los procesos más simples porque esta evaluación representa una una mirada a todo lo que compone la unidad académica bueno la universidad vive procesos constantes de evaluación lo que no se cuantifica lo que no se evalúa es difícil que se mejore todo este tipo de procesos se están llevando permanentemente en la universidad hoy nos toca a la unidad académica de enfermería traemos todo un proceso que va enlazado en el plan de desarrollo institucional que se está trabajando en el sentido de ir evaluando los diferentes programas e irlos mejorando en ese sentido creo que de nuestra parte como administración vamos a poner lo mejor de de nuestra parte para darle las condiciones a que se siga desarrollando el programa la unidad académica y poder tener este tipo de de trabajos y i ah y Gracias por ver el video.